Atención tribu, a hablar gran jefe, y yo venir hoy para presentar Llamen a los bomberos, se va a quemar el party entero Llamen a los bomberos, voy a sender el party entero Llamen a los bomberos, se va a quemar el party entero Llamen a los bomberos, voy a sender el party entero Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos, cuanto los quiero Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo, y cada minuto, vivir lo intenso No voy a esperar, hasta mañana, si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo, me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance, para mirarte de nuevo Yo haré del momento, el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida, se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante, lamentamos, olvidarse Y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles Como si no hubiese tiempo, me quedara un momento Y me quedara un momento, voy a mostrar que te amo Que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día, el mejor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Que cumplan promesas Que siga la ruta trazada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres de valor Hombres de valor Necesita a Dios Necesita a Dios Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la lucha pasada Con la mirada en sus almas Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la lucha pasada Con la mirada en sus almas Nosotros somos amigos, amigos del corazón Y si tienes un problema Se no te llena de pena Siempre estarán tus amigos, amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque la buena de la mala yo estoy Amigos Un abrazo te pido Que no están todos perdidos Te mire de un mundo mejor Amigos Hay que seguir el camino Para llegar a ver si Hay que soltar el simón Con la mente marea Amigos Con todo lo que sea Amigos Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo Que no están todos perdidos Que no están todos perdidos Que no están todos perdidos Que no hay que soltar el simón Amigos Quiero que seguir el camino Para llegar a ver si No hay que soltar el simón Amigos Amigos ¿Por qué no están todos perdidos? Ya no están todos perdidos Amigos De un camino Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí Tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquive Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Con mil abrazos me cuidé Con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero, pero hoy no Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Por esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida